Noticia en desarrollo en Noticias Caracol 7.16 minutos, un juez de control de garantías envió a la cárcel de Cómbita, alias Reynel, señalado por las autoridades de custodiar a los tres periodistas ecuatorianos secuestrados por alias Huacho. El capturado no aceptó los delitos de homicidio, secuestro y concierto para delinquir. En el Palacio de Justicia de Cali se realizaron las audiencias preliminares en contra de Jesús Vargas Covijoy, alias Reynel. Señalado de ser el encargado de custodiar a los tres ecuatorianos del diario El Comercio que fueron secuestrados y asesinados. Por nosotros es fundamental conocer y transparentar la verdad y son aportes o insumos que van a justamente añadirse a la investigación que nosotros tenemos en curso. El hombre no aceptó los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, extorsivo, agravado y concierto para delinquir. Ya lo que queda es esperar que avance el proceso, a ver a qué conclusión finalmente se llega. Son penas altas relativamente, pero hay que esperar que el proceso avance. Según las investigaciones, alias Reynel sería el cuarto cabecilla del frente Oliver Sinisterra, disidencia de la FARC, liderada por alias Huacho. Hay unas fuentes humanas que han posibilitado llegar a la identidad plena de quien la fiscalía dice que es el cuarto al mando de la estructura de alias Huacho. Obviamente nosotros esperamos que las investigaciones avancen no solo en un eslabón de la cadena criminal, sino pues toda la cadena de autores materiales e intelectuales de este hecho. El juez del caso dictó medidas de aseguramiento privativo de la libertad en la cárcel de Cómbita, Boyacá.